Señor, este es el puente, el puente de los deseos de aquí de Praga, y estos que suelen tener la tradición de un ir a pedir sus deseos, que es un deseo, y por lo que se puede ver y apreciar, los deseos se hacen realidad, y yo voy a pedir el mío, sobre todo, tiene que ver con salud, y con seres que yo amo, porque lo demás, en el mundo, cuando pasan los años, ya uno se da cuenta que es lo que uno tiene. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!